Hola, ¿cómo les va? Soy Roberto Piazza y quiero invitarte o invitarlas a Opercal, espectáculo homenaje a la ópera y la comedia musical, lo estoy leyendo. El día 10 de abril en el Teatro Broadway apoyamos a la Fundación Hematológica Sarmiento en su misión de salvar vidas por medio de la noción voluntaria de sangre, tan importante en este momento. Adquirí tus entradas por houseticket.com. Te esperamos, no te olvides, 10 de abril en el Teatro Broadway. Aparte, les cuento un chisme, voy a vestir a todas las grandes divas del espectáculo de la ópera y de la comedia musical, yo, Roberto Piazza. Un beso y gracias a todos ustedes. Un beso muy grande. Chau, chau.